X más 3Y igual a 0 Y 2X menos Y Igual a 7 A ver ¿Por qué te has quedado para A? Sí Despeja la X de aquí, despeja la X de aquí Y de aquí te queda 2X igual a 7 más Y Y X igual a 7 más Y partido 2 ¿Vale? ¿Ves que te has quedado para A? ¿Por qué te has quedado para A? He escrito menos 3Y y ya no he escrito más nada ¿Por qué? Si esto es X y esto es X Esto tiene que ser igual que esto Y ahora Quito los denominadores Que no se quitan Yo igual a hacerlo de una manera Yo multiplico un cruz Este por este Menos 6Y Da igual 2 entre 1, 2 Por menos 3Y, menos 6Y 2 entre 2, 1 Por 7 más Y, 7 más Y Me queda Me queda Menos 6Y Menos Y Igual a 7 Menos 7Y Igual a 7 Igual a 7 partido menos 7 Igual a menos 1 Vamos a ver Esto como se usa ¿Vale? Ya está ¿no? Tú me estás diciendo Que si yo Aprendo a usar Esto de otra manera Me voy a liar No ¿Cómo? No ¿Por qué? No ¿Quién dice eso? ¿Tienes pruebas? ¿De que te líes más? ¿O de que tú te líes más? Dos maneras de hacer las cosas Y te has liado Siempre que te enseñan Dos maneras distintas Te lías No Yo uso esto Para ponérmelo Pero también lo puedo usar Para llevar un libro No me lío Es divertido Y tiene varias utilidades No me lío Esa es una idea Que alguien te ha metido en la cabeza Es que No te lo explico De dos maneras Te vaya a liar Es que no Es que no te lías Es que lo tienes metido en la cabeza No te lías Hay dos maneras de usar las cosas Bien Más divertido Eso nadie te lo ha dicho ¿Verdad? Que es más divertido Usar las cosas de otra manera O saber usar las cosas de dos maneras Tengo una pelota Puedo jugar con ella Al fútbol o al baloncesto Más divertido No, juega al fútbol nada más Que si juegas al baloncesto Te vas a liar Pero tú eres tonto Es un ejemplo Lo digo porque Yo tengo ese problema En todo lo que enseño Enseño el ordenador A personas mayores No, enséñame de una manera Que si no me lío Vamos a aprender de otra manera Que es más divertido Hice más No es más lioso Es más divertido